Hoy en la casa de los famosos, como saben los famosos tendrán un gran reto Si, tendrán que tener sus muñecos ventrílocos Donde, bueno, vemos a Brigitte que maneja a Gala Y Karime como representante Bueno, mientras tanto ya el vestuario le llegó a los famosos Para poder grabar estas escenas Mientras tanto se están maquillando Karime, Gala Bueno, Mayito y Arath se van a vestir nuevamente de tías Si, definitivamente van a ser abuelas esta noche Pero veremos que tal les quedan sus papeles dinámicos Básicamente es una redacción de lo que ha sido la casa de los famosos Y los mejores momentos que han tenido Bueno, un gran descubrimiento que a Mario y a Arath le gustan vestirse Si, de señoras Pero bueno, simplemente se están metiendo en el personaje Además de esto Brigitte hace un reencuentro de las cosas que se tienen que preguntar Y que se ha enfocado a Mar Para evitar darle foco a los de tierra Como puedes ver, Brigitte si está muy centrada Mientras tanto lo que es Karime le menciona Que tienen que darle literalmente foco a todos No hay que ser selectivos Y que va a quedar más espontáneo Haciendo mención de que pueden darles Críticas duras a los otros Y además de esto Que el contenido sea más natural Y nada forzado De solamente mar, mar, mar Que no Que tiene que haber de todo Y bueno, vamos a ver que tal Pues queda Porque ya están ensayando Y como te menciono Posteriormente a esto Ya está el vestuario Así que por eso Las famosas ya se están maquillando Y además de esto Veremos que tal les salen los famosos El tema de sus papeles Sobre todo Porque si Tienen que darle a todo Como puedes ver incluso Lo que ves Ya está Brigitte Está vestida Y bueno De mi parte sería todo Recuerda suscribirte Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!